Os explico más o menos lo que hay Que es lo que nos hace falta el día de hoy Vale, lo primero de todo chicos Es que ya tenemos todos los materiales O sea, no falta nada Aquí están todos, vale Estos cofres de acá, literalmente llenos de materiales Bueno, algunos no están llenos Pero la mayoría sí que están llenos de materiales Estos de atrás no Bueno, básicamente todo esto es lo que se va a usar hoy Para hacer la granja Pero claro, no vamos a hacer la entera Sino que hoy vamos a hacer un piso El cual nos va a dar, si no me equivoco 10.000 de hierro por hora Os la voy a enseñar Esta cosa de aquí que está por aquí, vale No va a estar aquí, sino que va a estar en otro lado Así de grandes, bien Así de grandes son los cuadrados Y en cada uno de los cuadrados tiene que haber 3 aldeanos y un zombie para que funcione la granja Está grande, está un poco grande Pero lo bueno es que ya tenemos todos los materiales Esa es la parte buena, vale Hemos estado ayer consiguiendo aldeanos Intentando conseguir con la granja esta de aldeanos Aquí hay un montón de aldeanos No estoy seguro si tenemos los 75 aldeanos que necesitamos Pero si falta alguno los vamos a ir haciendo, vale No sé cuántos hay, no puedo, no puedo calcularlos Sí, hemos hecho literalmente una cárcel para aldeanos ¿Por qué? Porque sí Ya está Aparte yo ayer hice esta chiquita granja Que básicamente sirve para conseguir Que viene siendo zanahorias Que hemos estado, básicamente, haciendo que los aldeanos crezcan Y yo creo que la zona sería esta No está tan lejos Ni tampoco está muy cerca Vale, para que no nos pete lo que vienen siendo los FPS Ya veis, ahora tengo 90 Con todos los aldeanos tenía 30 Para que os hagáis la idea de lo que ocupa esto 9.900 de hormigón Más 1.700 de cristal Más 1.100 de hormigón azul 900 paneles Bueno, 900, no, 600 paneles 450 de obsidiana Bastantes cosas, la verdad Ah, por cierto, la linterna marina La estoy reemplazando por piedra luminosa Porque no tenemos como conseguir linternas No sé cuánto vamos a tardar, eh No sé cuánto vamos a tardar Tengo miedo de lo que vamos a tardar, eh Vale, mientras tú vas haciendo esa Yo empiezo con la siguiente, yo creo Y así vamos agilizando esto Porque el tiempo es oro, como el que dicen Vale, me voy a pillar unos cuantos de estos Y hormigón Perfecto Por cierto, Nex, el agua El agua que hay que poner aquí en medio No lo tenemos Y hay que hacer, pues no sé Donde están los cofres habrá que hacer una zona Para ir poniendo el agua Va a ser fácil construirlo Ahora, que eso nos va a complicar con esto A ver quién adivina del chat Qué es lo que eso nos puede complicar Vale, ok Me está quedando bien Bueno, como iba diciendo Los aldeanos van a ser el problema De llevar aquí los aldeanos Eso va a ser la mojte La cosa está Creo que hay que ir trayendo los aldeanos ya Porque si no va a ser complicado de meterlos luego Por el nether, hacer el portal arriba Sí, yo creo que vamos a hacer el portal arriba Bueno, no sé dónde Vamos a hacer el portal ahí ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a construir toda la cúpula O sea, toda la cúpula, no todo el cuadrado Vamos a hacer el portal Activamos un portal solo Y metemos al aldeano Entonces el aldeano va a aparecer por ese portal Cerramos ese portal Y abrimos el siguiente Y así todo el rato Así va a ser creo que lo mejor Por cierto, ya como que casi podemos hacer una granja En nuestra propia aldea O sea, fácilmente Con todos los golems que han salido Porque estábamos ahí reproduciendo a los aldeanos Tranquilísimamente Podríamos hacer la matrix en casa Estos son dos O sea, son dos zonas de ¿Cuántas tenemos que hacer? 25 zonas, creo Bueno, ok Vale, pues esto está Siguiente nivel Eso que está en rojo Es porque ahí tiene que ir el portal activado Y no sé si a lo mejor tendríamos que Primero activar el portal Y luego poner el agua Ahora que me doy cuenta Creo que sí Bueno, no pasa nada Ahora quito el agua Cuando prenda el portal Pues lo activo En verdad ya estaría el portal Debería de prenderlo ya Vale, la cosa está El agua lo vamos a poner al final del todo Next Entonces no pongas agua Directamente, ¿vale? Porque así podemos prender Porque primero lo construimos Y luego ya metemos a los aldeanos ¿Vale? Los aldeanos va a ser lo último Que vamos a meter Vale, pues Supongo que siguiente, ¿no? Eh, pues este creo que lo he hecho más rápido Que el de antes, ¿eh? Este cuadradito Le voy a pillando el truquillo Lo complicado de esta granja Es recolectar los materiales Y los aldeanos Eso es lo complicado Porque luego lo demás Tampoco es que sea una cosa Ok, pues ya tengo Ya tengo dos Tenemos cuatro de 25 Y llevamos media hora Cuatro de 25 Lo bueno Eso quiere decir Que si tenemos en media hora Cuatro de 25 Vamos a terminar bastante rápido Porque yo voy a hacer el quinto ya O sea, ya tenemos una línea De todas las que hay que hacer Los aldeanos es lo que más nos va a costar Básicamente Vamos a activar los portales del nether Y por el portal del nether ese Los vamos a Los vamos a traer aquí Así lo vamos a hacer Va a ser lo más fácil Lo más fácil Lo más eficiente Me parece a mí O estamos cada vez Haciéndolo más rápido Yo creo que sí, ¿eh? Tengo que ver en un cronómetro ¿Cuánto tardamos en hacer una Un cubo? Nos faltan 20 Y estamos dos O sea que en media hora Deberíamos de tener 20 cubos hechos, ¿no? Más o menos Nexus, ¿no crees que llevemos 20 cubos hechos En media hora? ¿Por qué? Yo creo que sí, ¿eh? Yo por lo menos Cada vez estoy yendo más rápido No sé tú Tienen que ser tantos cubos O pueden ser menos A ver Por poder pueden ser menos Igualmente la granja Es estos cubos Por cuatro pisos Yo estoy haciendo un piso nada más Ya luego iremos añadiendo más pisos Con el tiempo Con el tiempo Porque no quiero tampoco Que me pete la patata Hoy va a ser solo Solo un piso Primero es que no tengo tantos aldeanos Ayer estuve todo el día Para conseguir los 75 Y no sé ni siquiera si hay Cuantos más pisos hagas Más hierro es Cada piso son 10.000 Así que si tú te haces 10 pisos Pues tienes 100.000 de hierro ¿Qué quieres que te diga? Tiene máximo esta granja Bueno 100k yo creo que está bastante bien, ¿eh? Creo que con 100k de hierro No te cabe ningún cofre Vale Pues tenemos casi dos líneas hechas, ¿eh? Bueno, treno Nos faltan tres Y ahora la fiesta con los aldeanos Eso sí que va a ser Eso sí que van a ser las risas La fiesta con los aldeanos Para sacarlos Primero para sacarlos de ahí Y luego llevarlos aquí ¿Cómo funciona la granja? Pues mira Muy sencillo Hay tres aldeanos Y un zombi El zombi hace que se asusten los aldeanos Los aldeanos se asustan Y generan un golem El golem aparece justo arriba de ellos Y directamente se teleporta, ¿vale? Se teleporta porque lo lleva al agua Se teleporta al nether En el nether Hay que hacer una forma De matarlos a todos Vale Este está terminado Y en principio Yo ya está Falta esta de allí Pero bueno Yo voy a hacer ya el primer El primer huequito 94 739 Y ahora vamos por el nether Voy a sacar Voy a sacar Sacar la calculadora 94 entre 8 149 Me voy a decir Menos 149 Va a estar bastante pegado esto, ¿eh? A lo mejor se nos juntan los portales Tú Eso sí que va a ser desastroso Como se juntan los portales Me voy a cagar en la leche 739 entre 8 92 92 Que es para allá Espero que no se junten los portales 92 Aquí tiene que ir el portal 4 Tuqui tuqui Vale Debería de salir en la granja Dentro de uno de los cubos ¿Puede ser? O sí Vale, perfecto Me sirve Probemos transportar a un aldeano ahora Maquinote Va a ser tú Felicidades Te ha tocado la lotería Sube Sube, crack Simplemente tienes que subirte a esta vagoneta Y ya está Recibirás todo lo que deseas en el mundo Más Más Ahí está Venga, máquina No, para el otro lado Vas a vivir en un hotel Con 150.000 amigos más Espérate Creo que ya sé por qué no entra No me lo creo Voy a poner por aquí Y voy a poner por aquí Porque no sé por cuál va a salir Se viene a la liada, ¿eh, chavales? Se viene a la liada Se viene a la liada A ver lo que hace A ver lo que hace el genio de Nether Vale Ok, lo tengo Eh, para acá Vení Ok Vale ¿Podemos decir que hemos traído a un aldeano ya? Podemos decirlo, ¿verdad? Ok No te, no te metas No te metas dentro, por favor Vale Lo tengo Hay un problema Tengo que apagar esto Voy a apagarlo Ok Ya no te puedes ir de aquí Qué liada, ¿eh? Qué liada contigo Qué liada contigo, máquina Aquí, si no me equivoco, tiene que ir uno Vale, ya está Gigi Faltan dos más en este cubo Va bien la cosa Primero vamos a mandar todos los de la cárcel Y ya luego vemos a ver cómo sacamos los demás Porque... No, no, no Para otro lado Venga, sube Sube para arriba, máquina Genio Mastodonte número uno Tifón, monstruo Venga, crack Que vamos de paseo, tú Ahí está Míralo Qué feliz que está Jue, qué felicidad Ahí está Bien No me lo estoy creyendo, tú Vení, Wancho Sabía que esto iba a pasar, ¿eh? Sabía que esto iba a pasar en algún momento Bueno Tengo que apagar el portal Y ya estará Apágalo, Wancho Apágalo Vale, sigues aquí Ok, crack Te tienes que meter ¿Dónde te tienes que meter? Aquí, creo Uf Vale, tienes que meterte justo debajo de esto, ¿verdad? Vente, anda Me cago en la leche Qué pesado que eres De verdad El aldeano más pesado de toda la vida Te quiere mover ¿Qué has visto ahí? ¡A la novia! Tíralo ahí No me lo estoy creyendo, tú ¿Lo tengo que empujar yo? Vale, ahora Ya está Ahí te quedas Tenemos dos de tres Falta uno En esta En este cubo Me parece a mí ¿Qué hora es? Me parece a mí que no me va a dar tiempo Hacer todos los cubos hoy, ¿eh? Vale, dos o tres Ven, ven Gracias por sentarte donde yo quería Venga, crack Ahí, ahora sí El aldeano es el más molesto Puede ser, ¿eh? Vale, espérate No te muevas, ¿eh, crack? Pam Te tienes que meter acá Pues ha funcionado la táctica del Lex, ¿eh? Uy, chaval, qué bien Vale, ya tenemos los tres aldeanos Tenemos los tres aldeanos, chicos Aquí falta solo un zombie Pero no voy a poner el zombie Porque si no se lía De aquí me tengo que ir volando Y activar el portal En este de aquí Pam Y debería de salir el mismo portal Cuando vuelva Debería de salir en este portal A ver Debería de salir en el segundo portal Sí Vale, bien, 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 bien Está funcionando lo que yo quiero Ahora traemos los tres aldeanos aquí En verdad los aldeanos Los podríamos tener ya si aquí, ¿eh? Aquí traerlos aquí Ya Ir viendo a ver cómo los Cómo los movemos Tiene pinta de que esto Bueno, promete Promete bien Vale, tenemos a uno Vale, y el tercero Vale, bien Vamos para adentro, por favor Que no se vayan los aldeanos ¡Rombo el portal, Nexus! Ya está Están aquí Los tres Va, aquí uno Que en verdad es aquí Venga ¿Quién va primero? Nexus, tú no eres un aldeano Ah, vale Siguiente Como que siento que Esta ha sido mucho más rápido Que la primera, ¿eh? Tira para allá Qué buena Se meten de una Vale, llevamos dos Venga, hombre Tírale Tírale Ojo Lo justo y necesario Ah, tremendo Ahí te quedas, máquina Vale Tenemos tres De veinticinco Ahí, ahí Quédate ahí, quédate ahí Meto a este Empuja a este Meto a este Me meto yo No os metáis los dos, por favor Vale Ahí ¿Vas bien? Va, perfecto, máquina Vale, pues este ya está, ¿no? Están los tres Siguiente Llevamos cuatro Este es el quinto Bueno Vamos, que llevamos una fila En resumen Llevamos una fila, chavales Casi Dos mil años más tarde Último, último Últimísimo Aldeano Me cago en la leche, chaval Después de No sé cuántas horas Cinco horas No, cuatro horas Cuatro horas Último al fin GG Todos los aldeanos Están en su sitio Vámonos Vámonos Todos los aldeanos Están en su sitio Por fin Por fin Por fin, por fin, chaval A ver, no queda nada mal, ¿eh? Desde arriba Se ve todo guapa la granja El golem muere en el nether Se teleporta con los portales Lo que pasa Que aún faltan los zombies Que los pondremos el próximo día Vamos a dejarlo por aquí Por el día de hoy El próximo día Ya estará terminado esto Moveremos todos los zombies Hacia aquí Y os enseñaré De cómo funciona Dicho esto Espero que os haya gustado el directo Espero que os hayáis pasado bien Rebatad un like Suscribíos Suscribíos a cada amigo Que está en la descripción Seguidme en tweets Que es donde hago estos directitos Muy, muy largos Y ahora sí que sí Hasta el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!